Un operativo dirigido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las autoridades en España confiscaron un yate de lujo de un oligarca que presuntamente tiene una relación cercana con el gobierno ruso. La embarcación de nombre Tango mide 255 pies de largo y cuesta 90 millones de dólares.